FUJIFILM XT10 Lo bueno es que la XT10 es más pequeña y más compacta que su hermana mayor, lo cual la hace perfecta para llevar a cualquier sitio. La XT10 cuenta con un sensor de 16 megapíxeles y 49 puntos de enfoque que llegan hasta 77 puntos de enfoque con enfoque continuo. Uno de los puntos fuertes, como podéis ver, es el vídeo, ya que la XT10 puede grabar en Full HD hasta 60 frames por segundo, algo que todas las cámaras del mismo rango de precios no pueden igualar. La cámara también cuenta con muchos modos de disparo, por ejemplo, fotografía panorámica, doble exposición, además de contar con infinidad de filtros y modos de disparo especiales como cámara de juguete, cámara de miniatura, poder quitar todos los colores de la foto, menos uno, etc. No, no es que esté jugando ni tuiteando, es que también la XT10 incorpora Wi-Fi de serie, lo que permite no solo descargar las fotos a medida que la vamos haciendo, sino controlar todos los parámetros de la cámara desde el móvil. La verdad que la Fujifilm XT10 nos ha dejado impresionados, llama mucho la atención que un cuerpo tan pequeño y tan manejable pueda hacer fotos tan buenas. Y es que la Fujifilm XT10 es perfecta tanto para amateurs que quieren dedicarse a profundizar más en la fotografía como para ser muy profesionales que están cansados de los cuerpos tan grandes de la reflex y quieren una cosa manejable para llevar por ahí. Desde Mubi la recomendamos bastante y podéis comprarla en todas las grandes superficies y tiendas online. Pero bueno, ya sabéis, muchas gracias a Fujifilm por dejarnos probar su modelo XT10, una cámara impresionante que nos ha llamado mucho la atención. Si os ha gustado el vídeo, seguidnos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Youtube, estamos en todos los sitios. Así que ya sabéis, seguidnos, haremos más vídeos como estos. ¡Chao! ¡Que os vigilamos!